Díaz Ayuso, con la cual España entera y la causa de la libertad hemos contraído una deuda impagable, absolutamente impagable. Y en cuanto al señor Sánchez, el señor Sánchez se va a quedar ahí porque, querido Frank, podemos, ahora además con mucha más facilidad, porque el hecho de que este miserable bolivariano enemigo de España haya desaparecido, la gente de Podemos que hay en el gobierno, que son unas indocumentadas que parecen sacadas de una escombrera, ya no le van a poder plantar cara a Sánchez, con lo cual el gobierno lo tiene mucho más fácil. Y luego después, el grupo terrorista y el grupo criminal que dio el golpe de Estado, le verán las orejas al lobo y le apoyarán más. Señoras y señores, tenemos Sánchez para dos años y en ese tiempo va a acabar de destruir a esta gran nación.